Seguimos en la ruta que llevamos Pues mire que ahorita Fuera tan bonito que fuéramos Y fuéramos allá donde estuvimos A zarayote Miren dentro de 14 días Vamos a hacer la otra Oye y hacemos un hoyo Y hacemos los ayotes horneados Mincho Dentro de cuántos días vamos a hacer El otro trámite para pasar Para allá para ver si podemos Para el río bravo ¿Cómo te sentís Jonathan? Porque yo nunca había venido Es que la vez que nosotros venimos Cuando vos te habías salido del canal Por ir a estudiar Sí, es que teñimos Nos andamos en el canal cuando nosotros venimos Yo solo dos meses hice en la academia Miren ahí han hecho otra Mira hasta lo que Crees que no es inteligente la gente aquí Que por otro lado agarran ¿Por qué no llevan por ahí? Por otro lado agarra la gente Crees que no es inteligente Vamos a poner tu pedrada ¿Por qué? Vamos a poner tu pedrada Del que está ahí en Sonsonate Un lugar tan bonito Acrópolis 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 Acá sí vamos a ir Esperate mira la carita que puso Yota ahí cuando dieron el mezcal Es que es caro Hay mucha No hombre Hay mucha Hay vaca Mira como pueden ver muchas Este es el ganado Del canado Este es el ganadito Esos son los biberones Esos son cuando Esos son ya cuando los chivos Están muy demasiado grandes Y ya si todavía están mamando Para que no mamen Así iba un viejito una vez Así era chiquitillo Mira un biberón Un gran corvo cabezón Te deje volado es como un arito ¿Y qué pasó? Y yo iba a estudiar Y le dije yo No jodas hombre Me va a apoyar con ese corvo Y por qué no se espanta Cuando un chico es de encamino Me dijo Bravo el viejito Ay que los viejitos Esos viejitos son bravos No, no, no No, no No, no No, no No Hay unos muchachos A ver que me paré ahí Me paré en una cosa En Aguada Aguada? Si, a ver que era Allá hay sopa Allá hay sopa de los blancos ¿Cuál es? Ah, el pescuezo liso Buenas Buenas Piña Allá, ahí tenemos una ¿Por aquí? ¿Por aquí? Si ¿Seguro? ¿Seguro? Y no por aquí Donde estaba Aquel postrecito En aquella piedra Aquella vez Aquí está la vereda ¿Seguro? Yo no sé qué decir Porque yo no sé No conozco O sea Bien Aquí ya vamos Aquí casi estamos llegando A la poza Donde le íbamos a hacer La sopa Donde Bueno Donde se habló Que se iba a hacer La sopa De menudo Para el cumpleaños De la glenda Miren No sé Ya Anche Huele a sonor Ya Ya está hecho Aquí vienen a sonor Miren No sé si se acuerdan Que allí en ese bejujo Que todavía lo estuvimos colgando Muchachos Vaya pero después ¿Quién fue que se colgó allí? Sí ¿No se acuerdan? ¿Quién fue? ¿Qué les pasa pues muchachos? Me suman como comida de restaurante ¿Qué? Uy perdón Allí Mucha de la gente Se viene a hacer Sus necesidades A todos lados Y no para eso Muchachos Llegamos a la poza Donde los volamos Acá el refrigerio Aquellas dos sodas Y los churros ¿No se acuerdan? No se acuerdan 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 Allí arriba Allí arriba Allí arriba Hasta dónde íbamos a ir ¿Dónde vamos a ir? Algunos amigos Suscriptores Ahí que los vieron Cuando estábamos aquí Tomándolo Esta La soda Miren Aquí fue Aquí estamos en el lugar Aquí fue Donde Mincho Se voló Como un dólar De churros Bien ¿Vamos a llegar? No 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 Mira Mira la caminera Aquí Ahí está Llévenlo No Crees que ahí lo voy a dejar No 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 Si Lo voy a lavar No 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 Este Es un peinito Para peinarme Porque 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 Este es un peinito Porque Ahora ya Está más Perro Porque Andamos grandes El pelo Y para peinar Lo vendió ¿Ah? Y a otro Lo vende No 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 Y por eso Lo recolecto yo Para venderlos Bien Yo los vendo Mucha Uy Perdón Ahí Por Hey Mucha Fíjense que Sálganse de ahí Porque no se miran Muy bien Por el sol Ay Por ahí Por ahí María Los agarre bien Cabal Por ahí María Pero ¿Cuánto Queremos Queremos El pantalón Pues Ahí No Queremos El pantalón Ah Vaya Y me contestas Otro ratito Y aquí Tengo Yo No Recorde Ya Ya Te Ya 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 Volviste A tus Cinco Sentidos ¿Por cuánto? ¿Por cinco pesos? Las Anacletas Oye Me dijo Ahí viene Oye Me dijo Ahí voy Papayé Ahí Por si Me sobrepaso De la piedra Ahí me agarra Hay mil disculpas Si llevamos un poquito La cama Ay Enfoque el brinco Que pegó Miren Desde donde está Acá la piedrita Brinqué hasta aquí Digamos Quiero ver Dos metros De distancia Mira 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 tu corduro Y como viene Ahí Ve Nosotros con las caras No da nada Ay Que ya va tan contenta Ahorita Ahorita Es la felicidad De ella Si Ya No Ya Casi Ya Casi No la hemos Hallado Pues si Todavía Falta Porque no la hemos Hallado Mire Esperame Esperate Esperate Agarrale al suave No te me sofoque Ahí como pueden ver Ve Allí Algunos Amigos Escritores Que miraban Las actuaciones Que nosotros Hacíamos Aquí Donde está Este palito Fue donde Me quería Violar A la ñatita Se dice Topar Topar Pues topar Topar Y por allá Donde está Aquella piedrita Es donde estaba Mi corduro Más antes Ahí Donde Donde nos venimos A bañar Donde le decía Yo Vámonos al río A bañar Estando en el río Pero Ah Vaya Pero no tiene Ahorita Aquí En este puestito Fue donde Los juntamos Para Y allá Veníamos Caminando Los viejos Ahí los pasamos Bien Condoroy Nosotros Los vamos Por ahí O Los vamos Por aquí Por abajo Ahí va Ahí los vamos Vámonos al río Vámonos al río Venganse Venganse Muchajas Ay no Muchajas Cómo te sentís Norman En este río Yo súper feliz Porque es cosa Que siempre me encantaba Andar caminando Vaya 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 Vamos orinar Vas a orinar Vaya Vaya En el río Pero No Es capaz que Les digo Paz Es que hayan ahí Parado Esperándote Ay señor Estoy bien capaz Que te van a tocar Como el agro Amando Tampas Así como Estoy Hasta Sí Dejanche Usted Porque Por aquí Vaya Vamos a cortar Las varas Y no Se hicieron Nada Aquí Nos vinieron A dar la vuelta Para que nos Quitaba Los dormidos Ajá Hay muchas Estafellas Aquí Vamos a pasar Yo Vaya 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 La recámara El Corduroi Chelo Nosotros Nos manda A grabar Chelo Dice Vaya A grabar Aquí Andamos Muchajas Ya Vamos Ya Para donde Íbamos El Recorrido Vengan Que ahorita Vamos Para Arriba Vaya Vengan Por aquí Siguen Caminando Muchajas Siguen Caminando Para Arriba Aquí Arriba Sebe Más Cerca Por este Lado Que Recorrido Que Hemos Tenido Ahora Muchajas Como Te Sentido Cómo Te Has Sentido Vos Jonathan En Prática Espérame Bien La verdad Bien Bien Bonito Porque Le Hemos Pasado Bien Este Y Pues Sirve Estirar Un Poco Las Piernas Pues Esparcial Espérame Vaya Cómo Te Sentiste Póscaro Este recorrido Esparcial Esparcial Así Como Les Encantan A Nuestros Pideos Pues A Nosotros Nos Encantan Andar En Estas Montañas Y Andar Les Enseñando ¿Por qué no ha querido? Porque no ha querido Y yo no lo voy a andar rogando No lo voy a andar rogando ¿Qué más con la escena romántica? Mi amor Mincho Pero Esa propuesta Todavía La tener De la escena romántica No te preocupes No te preocupes Aquí hay caminos Por todos lados Me quedan Las gallinas Y todo Por eso andamos Todos aquí Miren Ustedes agarraron Por allá Y les vienen A salir Adelante Yo creo que Vayan a guardar A los amigos Incuritores Cuartos Pállate Mincho Es que ando Así Ya se va a poner A decir No te acordas Aquí No te acordas Aquí Norma Cuando venimos A jugar A la cancha Todos Ay Mucha Por eso Yo le voy a decir A mi Que no te acordas Aquí Cuando te querías Meter los goles Vaya Mincho Cuando te querías Meter los goles Eso Ya tenés Ya tenés Día De no hacer El baile Del tilinka Aquí andamos Bien activado Allá Aquí andamos Bien activado Dije que Dije que Ajá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La norma Que se tire Vaya bien Vaya 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 reto es reto Reto es reto Mucha No Yo tengo Yo tengo balas Yo tengo balas Yo tengo balas Yo me voy a regresar ¿Por qué? La corvo Ya se fue la guarizame La dejé Ya le voy a creer Deja mentira A usted Ahí la lleva Atrás Vaya Vaya pues Tiene Y después Norma Lo retó La cara Va Que lo haga La cara Y después Lo hace usted No Es de paja Esta orinar Quiere el agua No lo estáis haciendo Ajá La cara Se quiere No No Yo nomás Esta no la estoy Vaya pues Se achica Es de paja Orinar Quiere Se achica Si no Seguimos Nuestro rumbo Que llevamos Ay está Muy feo Llegamos El rumbo Que llevamos No Que va a estar Hondo Eso Como Bien No Con tu permiso Ahí Mirame Carta Coda Tanto Hasta el buche Me fui Espérate Tiene esta cámara Esperate Esperate Norma Te voy a pegar Una de tus embutidas Ay mi cordero Oye Hasta aquí Mira Vaya Métete en tilín No porque yo Lo iba a hacer Uy uy tilín Casi me mojaba Ay mira La tilín Que bonita Quedó Allí Venga Para ir Divertido Estaba Para Vámonos Vámonos Muchos Vámonos Vámonos Para acá Trae Venir Eso Para acá ¿Qué pasó Caro? Este pierde Las escenas Buenas Hágane Caro El brazo El brazo Lo va a molestar Vení No Lo va a molestar Lo va a molestar Le ponen La trajeó Al lado Háganle Pescaro Háganle Háganle Uhhh Minera Jodiste La gallina Se enferma souhaite Y nuevas heredas muesas Me ha reventado a la vez No, le ha reventado a usted sola porque usted... Ve de choco, ya no No hombre, habrás formalidad vos Levántala, levántala Me ha saltado bien Me ha saltado bien Ve a la guina Ve a la guina ¡Gorduro! Se me reventó No hombre, pero es que usted la regó De hecho me reventaron la guina ¿Una guina le enferma la mente? El choco me la reventó ¡Dios! ¿Cómo que ella me parla un guino? No hombre, pero arregles la choco Pero la... Yo... Bien, hasta usted trabaja el pie, vos enfermo Arregles la choco Mira, ve Ah, de aquí sí, de aquí no se salió Del tarugo, eh De aquí no se salió el tarugo Ah, pues no Mira, chunori, no tires eso ahí No tires eso ahí Yo la tengo llena Vaya, la vas a ir a traer Ay, yo la conexión No le la tiré Esa ahí No, es que estamos aquí ¿Cómo van tirando basura ahí? Me quedé sin llena Esa la van a echar en una bolsa Y la van a llevar allá Porque no pueden tirar las cosas aquí Es que está buena No... No está buena No ves que el tarugo quedó adentro Pero se puede coser, hombre ¿Y qué dice ese tarugo? Ya se le perdió ¿Y así descalza vas a andar? Sí ¿Y así descalza vas a andar? Mira una otra Puedes poner la chica Este, esta no la voy a llevar de recuerdo ¿De recuerdo? No sé Esta sí no la voy a llevar de recuerdo Ah, vaya, está bueno que de recuerdo la llevé Sí Ajá, sí está bien Está fácil ocupar tarugo de otra llena vos No, bueno Bueno pues, nos vamos a ir despidiendo este video ¿verdad? ¡Con un próximo!